Estamos con la empresa Toyotoshi, quien esta noche recibió dos premios. Contanos un poco más acerca de eso. La verdad que estamos muy contentos, es un orgullo grande para nosotros como empresa y además como marca, coronarnos nuevamente con este galardón. Es un trabajo que realmente depende de un equipo terriblemente grande, de un montón de personas que hacen que esta marca y esta empresa sean la mejor del país y además la mejor y la única en la mente de los consumidores de nuestra categoría. Es realmente un orgullo, es un trabajo grande nuestro, pero además este galardón va a todos nuestros clientes que trabajan día a día y nos eligen por sobre las demás marcas en el mercado. Genial, muchísimas gracias y felicidades. Muchísimas gracias.